Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy en este consejo rápido vamos a ver más una técnica que un consejo en sí. Vamos a hacer llover y vamos a utilizar graciosamente este cubo, por supuesto usted puede modificarlo al objeto que usted quiera, puede hacerlo incluso con un objeto al que le va a dar una forma de gota de lluvia si quiere, es totalmente factible, pero yo por cuestiones de sencillez, de facilidad, me voy a dedicar a utilizar este cubo en particular. Lo único que vamos a hacer es darle una propiedad de ropa, cloth, como usted ya habrá visto en el consejo rápido anterior y en la serie regular de tutoriales de los domingos. Ya estamos usando el modificador cloth, o sea ropa. Vamos a seleccionar denim, es decir mezclilla, y no vamos a hacer más nada, vamos a traerlo para acá. Vamos a agregar un plano, ship A mesh plane, vamos a escalarlo cinco veces, S5, y vamos a hacer alt time weight. Vamos a hacer lo que sea un objeto de colisión, alt A, ahí estamos. Vamos a subdividir esto, vamos a dar modo de división con tab, W, subdivide, y pues vamos a darle siete divisiones para que se vea mejor. Vamos a hacer esto smooth, pues para que se vea mejorcito y lo vamos a mover a la capa número dos, M2, así de fácil. Ahora vamos a hacer ship A, otro plano, vamos a llevarlo para arriba, vamos a hacer S, vamos a sacarlo un poquito más grande que nuestro plano normal. Simplemente porque siento que se mira mejor, visualmente hablando se mira mejor, nada más. Ahora, a este le vamos a agregar un sistema de partículas, new, vamos a irnos acá donde dice render, vamos a seleccionar object, voy a hacer esto un poquito más grande solo para que vea que es lo que dice, ¿sí? None, halo, line, path, object, group, y build board. Vamos a seleccionar object y vamos a seleccionar el cubo. Bueno, afortunadamente pues aquí solo hay un objeto que se llama cubo, idealmente pues démosle un nombre, es más, solo para hacer las cosas como se debe, vamos a seleccionar y vamos a decir gota, porque pues va a ser nuestra gota. ¿Ya? Ahora seleccionamos, decía, vamos a sistema de partículas y seleccionamos gota, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues sí, alt a, y ahí va, vea usted. Ahora, si usted se da cuenta, es de repente un tanto molesto ver que rebota y rebota y rebota y no es el comportamiento normal de la lluvia, ¿cierto? No lo es, no lo es, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a collision, bueno, vamos a ir, perdón, al objeto de colisión, a las físicas, a la parte de la física. Del objeto de colisión, y vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a modificar la permeabilidad. ¿Qué significa esto? Vea, alt a, cero permeabilidad, cien por ciento de permeabilidad. Los objetos atraviesan, ¿ya? Ahora, ¿cuánto le va a dar? Eso es totalmente a criterio subido. Lo siguiente es donde dice stickiness, es decir, lo pegajoso que va a ser nuestra superficie. Cero por ciento se va de paso, diez, que es lo máximo, sigue yéndose de paso. ¿Por qué? Porque tiene una permeabilidad del cien por ciento. Vea qué pasa cuando yo voy disminuyendo la permeabilidad. ¿Sí? Poné cero. Y finalmente, ah, claro, pasa un detalle. Déjeme hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Control A, Location, Rotation y Scale. Vamos a ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Regresemos a nuestro objeto de colisión. Repito. Cien por ciento de permeabilidad. Usted decide qué tan permeable va a ser su objeto. ¿Sí? Vea que ahí ya los objetos empiezan a quedarse un momento y luego se van. ¿Ya? Entonces, eso da la impresión de ser realmente una gota de lluvia. ¿Por qué le di la propiedad de ropa? Porque siento que al rebotar sobre la superficie da una mejor apariencia de un objeto que realmente está rebotando. ¿Puede quitarse la propiedad de ropa? Por supuesto. ¿Puede hacer una forma de gota? Por supuesto. Eso depende de usted. Espero que le sea de utilidad. Que nos podamos ver la próxima semana. Recuerde que si quiere seguirme en las redes sociales, pues no tiene más que llegarse a el post que va a haber en el blog. Diseño libre. Esto es a Guatemala 2. 12numeros.blogspot.com También puede ver las direcciones en la descripción de este video. Y también si se quiere convertir, pues en mi benefactor, no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon. www.patreon.com Pleca Guatemala Darle clic a ese botón rojo que dice Bicom Patron Dar un par de datos importantes Y pues me va a estar contribuyendo mensualmente con una cantidad X Usted decide, puede ser desde un dólar, hasta lo que usted quiera Nos vemos, repito, hasta la próxima semana, espero. Hasta entonces y como siempre, larga vida alza por libre.